Liliana Liliana, deja de llorar Que tu madre tiene que hacer Y tu padre tiene que ir a trabajar Si tu lloras no podrás dormir Ni el osito te va a perseguir En tu cuna yo te arrullaré Y tus sueños siempre venaré Liliana, deja de llorar Liliana, deja de llorar Que tu madre tiene que hacer y tu padre tiene que ir a trabajar A tu lado siempre me tendrás y contenta y feliz reirás Niña buena tú tendrás que ser y a tus padres has de obedecer Liliana ya se durmió